¡Hola malos amigos! Bienvenidos a este nuevo video Recuerdan este juego que estuve jugando hace tiempo Que era catalogado, o mejor dicho, que se llamaba El mismo nombre decía, que era el juego más difícil del mundo Se llamaba World Hardest Game Así mismo se llamaba Pero resulta que llegamos como creo que al nivel 10 Pero no pude pasar al nivel 10 Pero esta vez me voy a dedicar a jugar el número 2 Así es, el juego más difícil del mundo parte 2 Te voy a apoyar la tercera también para sufrir muchísimo Porque estos de estos juegos que son totalmente estresantes Si son ganas de tirar este teclado como en este canal anterior Vamos a ver como me va jugando el juego más difícil del mundo parte 2 Este es el juego más difícil del mundo 2 Es más difícil que cualquier juego que hayas jugado O jugarás alguna vez Pero no sé, vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto Ok, ya este tiene un menor, el otro empezaba así de frente Si no me equivoco Así que la musiquita, tiene musiquita Muy bien O sea... Adán que va a un buen nivel Dice, no tienes oportunidad Y me dice, o sea, empieza de una Decirme que yo no voy a poder con esto Ok, yo soy el cuadrito rojo No sé, le explico para los que no saben De tomar esas monedas Sin que me golpeen Las bolitas azules Y pasar al otro lado Ok Esto es más fácil Ok, vamos a la segunda parte Ok, esto va a estar fácil también Esto va a estar fácil Ok, tengo que compro ¿Vale? ¿Vale? Ok, para ti es algo que para mí entender Y para mi parecer es bastante simple Ok, ok Ya va a llegar Va a llegar, va a llegar Ahí está He pasado el nivel 2 Esto está fácil Vamos a tratar de hacer 10 niveles Ok, debes estar bromeando Oh, oh, oh Ok Ah, pero este me parece más fácil Que... Que el otro Creí que el 2 sería más difícil Pero... Estos niveles me parecen más simples Ah, tengo que regresarme O sea, cojo la moneda Y ahí me tengo que regresar Oh, oh, oh Ahí está Ahí está, ok Esto va a estar complicado Ok, el problema pasa en regresarme Ok Ok, parecía fácil Pero no Me suicidé Me suicidé Tomar esta moneda No hay ningún problema El problema inicia a partir Del otro lado Así que vamos a... Voy a tocarlo con calma Voy a ver que es lo que debería de hacer Ok, está bien, está bien Tengo que irme detrás Tengo que irme detrás Lo logré Lo logré chicos Lo logré Ok, va bien, va bien Ok, intenta esta para el tamaño Ok, esto ya se va Ya se empieza a complicar en nivel 4 Pero... No lo hago tan complicado creo yo El problema es que tiene menos guardados Ok, vamos a estudiarlo Ok, me lazo, me lazo Me mate Ok, me está confundiendo O sea, me está terminando mareando Ok, voy a tirarme ahora por aquí Y luego por aquí Ok, totalmente bien Totalmente bien Tengo que poner la llave Supongo que para entrar a esa zona Ah, acá no llegan los otros que estamos viendo Para pasar Vieron que aquí había una zona plomo Ya puedo Voy a tratar de ir hacia el punto de guardado El punto verde Para que se me guarde el progreso ¡Ah! Por favor Para serles sinceros Estos juegos más que difíciles Más de paciencia Porque puedes seguir continuando Una y otra vez Te quedaste Igual sacan a uno de... O sea Hay juegos más difíciles Donde Tienes que hacer todo el progreso Desde el inicio Cada vez que mueres Esos sí son complicadísimos Ok, lo logré Lo logré Ok, ahora si muero La llave ya no la tengo que volver a tomar Era mi objetivo Ahora solo tengo que pasar a otro lado Esto va a ser mucho más simple Creo yo Me he vuelto un montón de veces He intentado hacer eso Pero no importa Lo he logrado Como les digo Es más de paciencia Más de seguir intentando ¿Verdad? Ahí está Todo bien Todo bien Esta parte está simple Esta parte está easy Está easy Ok La obra de la Mateus Acabado Ok Esto quiere decir que ahora Es que realmente inicia lo difícil A partir del nivel 5 Ok Vamos a tomar las monedas Vamos a tratar de tomar monedas Y volver al punto verde Para guardar el progreso Es que Oh, a los dos Sí Vamos a analizar Todo esto Ok Ya me maté Ya me volví a matar Cheo Tranquilo Tranquilo Cheo Piensa Analiza Ahí está Ahí está Ok Me estoy variando Me estoy variando Mejor voy hacia arriba Mejor voy hacia arriba Ahí está Ok Ok Ya te di Ya te di Lo entiendo Pero igual Ahí está Con la primera moneda Vamos por la segunda Aquí creo que son aseguras O casi seguras Miren, miren, miren Ok Esto no debería tener mucho problema Creo que las zonas de las monedas son seguras Ok Esta zona es segura Voy a tratar de tirar el punto verde Para Para tenerlo como guarda Está difícil O sea Salir del punto verde Y volver al punto verde Está complicado Ahí está Estas zonas son sencillas O sea Si solamente fuera a pasar al otro lado Es bastante fácil Pero entrar Está difícil Ahí está Ahí está Es el guardado de la primera zona Vamos a ir a la segunda Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Ya me lo estoy aprendiendo Ya me lo estoy aprendiendo Ahí está Tengo todas las monedas Ahora tengo que volver A la zona verde Si logro entrar Ya la pasaría a nivel Ok Ok Todo bien Todo bien ¿Qué es lo que? Yo no lo logré Falta esta moneda Me voy a tirar de un yolo Me voy a tirar de un yolo Ahí está Ok Yo no me funciona Yo no me funciona Aquí va a ser un yolazo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Mejor voy a dejar los yolos Eso fue totalmente involuntario Dice un poquito hacia arriba Y le di de más Le di de más Voy a tirar de un yolazo Voy a tirar de un yolazo Voy a tirar de un yolazo Mejor apresura Te enseñamos A ver si se acaba ¿Por qué? Oh, pero esto está fácil ¿Por qué me toca apresurar? Ah, ya entendí Ya entendí No voy a poder Mirar Entendí, ya entendí Tengo que tirarme tan rápido El paso por aquí Ahí está Ahí está Y vuelvo, 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 vuelvo Yes Ok, vamos ahora Hacia el otro lado Oh, vuelvo, vuelvo Tengo que pasar por el medio Para tomarlas todas Y bajo Muy fácil, muy fácil Easy, easy Ok Eres muy malo Que esto dice Ok, según yo Solo tengo que pasar De otro lado Otra cosa Ok No entiendo Por algo Tiene que ir hacia abajo Así que supongo Que voy a tener que bajar Pero yo voy a tratar De hacer trampa Y pasar por aquí Ok, creo que así se puede Creo que así se puede Y lo voy a lograr Tengo que pararme En cierto punto Aquí No, aquí no Me lo voy a estudiar Me lo voy a estudiar Me tengo que parar en cierto ¡Bum! No me deja Ok, ok ¡Bajar! Y ahí tengo que bajar Ya entendí, ya entendí Pero tengo que pararme Aquí Y aquí bajo ¡Bajé demasiado! Bajé demasiado ¡Ah! Casi Casi Lo voy a lograr Lo voy a lograr A esa forma Ahí está Lo he logrado Lo he logrado Sin tener Y acepto ¿Por qué voy a bajar? Esto es solo demasiado fácil Así me va a decir Fácil Ok Esto no me parece tan complicado Creo yo Vamos a ver Ah Me he confundido Me he confundido O sea Si termina confundiendo ¡Oh! Ok ¿Vas a ir como para pasar por ahí? ¡No! Para pasar por ahí Está imposible ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Pues automáticamente Que esa zona se desbloquea Y hay otra pelotita Hacia arriba ¡No! Está imposible Es que esa va hacia arriba ¡Ah! Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Pero está difícil A ver Sería algo algo ¡Rayos! Ahora me estoy matando En cualquier lado A ver Sería algo así ¡Ah! Rayos Tengo que ser más rápido A ver A ver ¡Ay! Está difícil Porque me tengo que regresar Justo con la pelotita Y luego volver Ok Les cuento Que tan solo llegar acá Me ha tomado un siglo Miren cuántos fails tengo ¡Ah! Me está doliendo la mano Me está doliendo la mano Miren cuántos fails tengo Ya tengo 96 fails O sea ¡Ah! He muerto un montón No sé cuántos tenía cuando inicié Pero creo que tenía como 50 y tantos O sea He muerto solo 40 y tantos Para llegar por primera vez A tomar estas 4 benditas monedas Esto va a estar muy difícil Ya sabía Ya sabía Estamos apenas en nivel 8 Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Me devuelvo Me devuelvo Ahí está A mí se lo intento Pero esta parte Ya se va a complicar Porque Se va a bajar creo Aquí va por aquí Va por aquí Va por aquí Ah ya está Ya les tomé el grupo a esa parte Pero acá ya está Lo difícil Por favor Volvemos a esta zona Y seguro me voy a volver a morir Una vez más Por como siempre ¿Por qué racismo contra los cuadros? ¿Qué le ha hecho el cuadro a esos círculos? Ok Ya entendí lo que debo hacer Pero no me sale ¿Qué? ¿Por qué? Espera 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 Toca aplastar algo Toca aplastar algo Ah ya 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 vivimos 164 intentos ¿Cuándo lo voy a lograr? Voy a seguir aquí hasta que lo logre chicos Voy a hacerlo No sé cuántas veces me muero Solamente tratando de llegar a esas 24 monedas O sea Solo pasar el primer cuadrado Se me complica mucho Y tengo que hacer exactamente lo mismo en el segundo Es lo mismo pero a la inversa Para morir Para morir Ahora sí Modo, modo instinto Dale Modo instinto fracasado Creo que ya sé Creo que ya sé A ver, a ver, a ver Ahí está Ah, estoy a punto O sea Una vez que yo pase de ahí Estoy seguro que la logro Estoy seguro que la logro Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto ¿Qué le di hacia abajo? ¿Por qué le di hacia abajo? ¿Qué me estoy en este juego? ¿Que este es el juego más difícil del mundo? Mentira Miren como lo paso Miren como lo paso Ahí está Ahí está No ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Miren Llevo 251 intentos O sea Sin humano Sin humano No logro pasar de ahí Bendita pelotas El juego es muy fácil Mirenlo 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 que es fácil Mirenlo No No Ya Solo tenía que esperar un poquito Ya había entrado Ah ¿Cómo puede ser? Me apresuré mucho La verdad No pensé que lo podrás entrar Miren que fácil Miren que fácil El juego más fácil del mundo Va Un juego más fácil del mundo Esto es facilito Facilito Mirenlo Mirenlo que es fácil Ahí está Ahí está Ahí está No me atrevo a hacer nada Ahí está Ahí está No lo logré 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 Que me rinda Un descanso Un momento No lo logré No lo logré 260 260 260 260 Ok El video parece que llevo un poco rato acá Pero realmente llevo bastante O sea 260 veces Nos hacen solas Ok Este parece más simple que el anterior O eso creo O eso quiero pensar Vamos a hacer un yolo A ver que tal Ok Yolo salió mal Otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro Yo no Es que tengo que hacerlo pensando Ahí está Primera moneda Y no supe que hacer Está Aquí me tiro Aquí hago esto Aquí hago esto Aquí hago esto Aquí hago esto Y guardé la primera moneda Muy bien Ya tengo una moneda menos De la que preocuparme Y aquí hago esto Ah Ya entendí Ya entendí Ok Esta parte está simple Ok El cambio Es lo que molesta Ok Esta parte está simple Esta parte está simple Ese cambio molesta Ok Y es que eso se mueve mucho más rápido Para serles sinceros Y me agoté mis energías En el episodio En el nivel anterior En este no puedo hacer nada O sea Estoy como que Ya me duele hasta la mano O sea Pasar estas Estas tres son fáciles Pero luego Vienen exactos No sé Ya me tienen mareado Si les estoy sincero Después del nivel anterior Ya Ya como que no doy No soy para mal No logro hacer nada No chicos Creo que me voy a dar ataque Miren Ya llevo 372 fails Este nivel ya no puedo No he podido hacer absolutamente nada Que por Ah Esta demasiado fácil chicos Esta demasiado fácil para mi Esta es la que vale Esta es la que vale Mira Si no Despido el video Ah Despido el video Y Olvídalo Ya lo quiero Un yolo Un yolo 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 Ahí está Si esta más difícil que el 1 En el 1 al menos llega al nivel 10 En el nivel 10 no lo puede pasar Lo recuerdo bien Y este solo llega al 9 Esta tan fácil que no lo voy a hacer Esta tan fácil que no lo voy a hacer Like si les gusta este nuevo video chicos Suscríbanse en el canal Que me apoyan mucho Sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao